Ataviados con sus trajes regionales y acompañados con música de viento y cohetes, centenares de niños celebran en el municipio de San Cristóbal de las Casas la tradicional subida de los cinditos, en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Los menores inundan las principales calles de esta ciudad en el estado mexicano de Chiapas. Vestidos con sus diferentes trajes regionales, representativos de los 125 municipios del estado, caminan junto a sus padres y madres que portan antorchas e imágenes religiosas. Para los fieles católicos, realizar esta travesía y presentar ante la Virgen a sus menores de edad es un compromiso de responsabilidad en la educación de los niños en la fe y en la vida cristiana, por lo que desde temprana edad comienza esta enseñanza.